Soy Antonio González Barros, presidente de Grupo Intercom. En Grupo Intercom nos dedicamos a lanzar proyectos en Internet, a apoyar a emprendedores que tienen una idea de un proyecto en Internet. Desde 1995 hemos lanzado 40 y tres de ellos han conseguido llegar a ser el proyecto más grande de su sector en audiencia de toda Europa. Infojobs, Softonic y E-Magister, que curiosamente los que la lanzaron cuando empezaron tenían menos de 23 años. Dos criterios que nos interesan muchísimo cuando decidimos tirar adelante una idea son los siguientes. El primero es que el contenido valioso que realmente va a ser el motivo por el cual nos vienen a visitar, nos lo aporten los propios usuarios. El segundo criterio es que se pueda llevar a otros países con facilidad. Una de las grandes ventajas de Internet, especialmente para las pymes, que no estábamos acostumbradas a poder exportar porque cuesta mucho dinero abrir delegaciones fuera, es que puedes exportar a otros países sin pisarlos. Podemos abrirnos al mundo gracias a Internet y esto yo creo que es una oportunidad muy buena para las pymes. Una característica que hemos visto que ayuda a conseguir resultados es la capacidad de pensar en los demás, de ponerse en el sitio del otro y de ser generoso. En este sentido, el que la empresa, el conjunto de personas que la componemos, tengamos interés no solo en los resultados, sino en qué cosas haces por la sociedad, pues a todos nos motiva. Los retos de futuro básicamente se resumen en dos palabras, crecimiento e internacionalización. Crecimiento, éramos 15 personas en el año 2000, hoy somos 600 y nos falta crecer mucho más, porque hay mucho por hacer en Internet. El sector está empezando, quedan muchas más oportunidades que las que hemos visto. Pero queremos crecer sin perder el foco en el respeto y en la satisfacción de las personas. Este año 2009, de las 250 empresas que se auditan en el Best Place to Work, Softonic ha salido como la votada, como número uno, por las personas que trabajan en ella como lugar ideal para trabajar. Esto nos interesa muchísimo que incluso vaya antes que el crecimiento. Y el segundo tema es internacionalización. En el año 2004, en mi opinión, cometimos el error de empezar tarde, teníamos que haber empezado antes, nos empezamos a internacionalizar. Y los resultados son muy buenos. Queremos ir a muchos más países con los proyectos que tenemos y sobre todo que los proyectos que van detrás, que van naciendo, que tienen menos antigüedad, aprendan de todo lo que les pueden enseñar los que ya lo han conseguido para crecer en otros países. Y ya, pues, una ilusión a largo plazo difícil de conseguir, pero que nos haría mucha ilusión. Pues mira, nos gustaría trasladar el concepto de lo que son los microcréditos versus los créditos. Pues nos gustaría ser microbusiness angels, ¿sí? En el sentido de que en un país en desarrollo la cantidad que necesitas para apoyar a un emprendedor y que pueda tirar adelante su empresa es una fracción de lo que se necesita en España. Tenemos la experiencia de saber qué características son las que hacen que un emprendedor logre tirar adelante su proyecto. Tenemos experiencia en saber qué ideas pueden ser viables, sostenibles y rentables. Bueno, pues estaría muy bien si fuéramos capaces y lo vamos a intentar de replicar el modelo en otros países, pero países que lo necesitan más que nosotros.